Un carnaval de emociones inigualables. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos oyentes de Todos Juegan. Aquí estamos en la tertulia vespertina de la radio Barranquillera. Hoy me acompaña Ademir en el Control Master y Wilber Dow en el apoyo periodístico. Creo que el doctor Edgardo Barreto estará desde el Farándula Móvil. Y también creo que el profesor Javier Castel, quien tiene un compromiso nacional en la cobertura de la Selección Colombia en estos partidos amistosos de cara a las próximas eliminatorias de la Copa América, también estará por aquí con nosotros. No sé si ya está en línea el doctor Edgardo Barreto o vamos con Javier primero. Javier, ¿aló? Javier, buenas tardes. Hola, William. Buenas tardes. ¿Cómo están? Excelente, gracias a Dios. ¿Cómo vas tú? Bien, bien, William. Gracias a Dios. Acá tú sabes y los amigos de Todos Juegan saben que tengo un periplo de la semana pasada, del viernes, trabajando acá con la emisora Blue Radio, comentando los partidos de la Selección Colombia y por supuesto el fin de semana la fecha de la Liga. Oiga, tiene usted por ahí... Es interesante y ha equilibrado los cuadrangulares tras los resultados que se obtuvieron. Oiga, antes de que siga tengo que decirle que tiene usted un par de memorandos por ahí por firmar en razón de que usted... Aló. Digo, que tiene un par de memorandos usted por firmar ahí porque no participó, que se iba a ausentar del programa y la dirección va a tomar medidas al respecto. Repíteme un poquito, porque me perdió un poquito la señal ahí. Bueno, no se preocupe, profesor Castel. Cuénteme, ¿qué experiencia ha tenido? ¿Cuál es la reflexión que te haces luego del primer partido de la Selección Colombia y, bueno, y el partido de esta noche frente a Ecuador en Niversi? Oye, William, está incorporado a este partido porque no son hechos aislados. Hacen parte de toda una cadena de partidos, de ensayos. El nuevo cuerpo técnico en cabeza del profesor Key2 está liderando con mirada a lo que viene, a lo importante que son las eliminatorias y quizás, por supuesto, también la Copa América. Y me parece que ha ido involucionando el juego de la Selección Colombia. La verdad, en principio, a mí me pareció hasta extraño, hasta contradictorio, que tan rápido en los tres, cuatro, cinco primeros partidos la Selección mostraba, como además mostró algunos gestos distintos de un fútbol un poco más intenso, con más ritmo de juego, con vigor físico, que normalmente no caracterizó nunca a los seleccionados colombianos. Eso como que nos hizo poner atención a qué era lo que estaba pasando en este nuevo ciclo de la Selección, en manos de un técnico como Key2. Entonces, pero después, a medida que van pasando los partidos, se ha ido deformando la idea de juego más rápido, más intenso, en un fútbol atropellado, sin ideas, y sin, primero, sin conservar ciertos rasgos del futbolista colombiano. Y eso después lo podemos discutir, y yo creo que los rasgos del futbolista hoy en el mundo ya están más adaptables a cualquier manera de jugar. Pero esta manera de jugar, que quiere el técnico, realmente no está jugando bien, no se está expresando bien, que es lo importante en el fútbol. Puede jugar más rápido, más lento, por los costados, por abajo, por arriba, pero que juegue bien, y cree situaciones de gol, y sea un equipo, en la mayor parte de los partidos, coordinado. Y en Colombia, especialmente el viernes anterior, William, el equipo lució descoordinado, atropellado, por la idea de ir siempre hacia adelante, yo creo que, y respeta momentos, lugares del campo, posicionamiento de los compañeros y de los rivales, para seguir jugando hacia adelante y como sea, y el fútbol no se trata de eso. Ni siquiera los equipos europeos, porque ese también es otro tema que, una generalización que no le hace honor a la verdad, cuando la gente está, yo escucho, incluso en los medios, no, que ahora la selección Colombia quiere jugar al europeo, por eso contrataron un equipo europeo, no, no. Las selecciones europeas, la mayoría, y para mencionarte nada más tres o cuatro, Bédica, Alemania, España, Inglaterra, no juegan así. Juegan con velocidad, ejecutan rápido, hay muchos movimientos, pero juegan con inteligencia, con excelencia técnica, y esa es la que le está faltando a Colombia, me da la impresión, William. Javier, yo creo que sale nuevamente a la palestra la discusión de que cuando hay un nuevo proceso, un nuevo entrenador, son los jugadores que se tienen que adaptar al estilo de juego del conductor o es el técnico, el director técnico, el entrenador, quien tiene que adaptarse a la cadencia futbolística de los jugadores que está dirigiendo. Creo que sale a la palestra esa discusión nuevamente. En este caso, claramente, el profesor Queiroz tiene una idea de juego que frente a los resultados y frente a cualquier cuestionamiento que se le haga, se ve que es fiel a esa filosofía que tiene y es la verticalidad, apostarle a la verticalidad con tres hombres en punta y a la velocidad. Ahora, yo entiendo de que eso es un fútbol que, con el tiempo y entrenando durante una temporada larga, es posible que los jugadores colombianos se puedan adaptar en un momento a ese tipo de juego, pero creo que en este momento, frente a compromisos que se tienen dentro de muy poco tiempo, es un poco osado ese cambio radical en lo que tiene que ver con el estilo del futbolista colombiano. No sé si coincide. Claro, William, mira, yo lo que creo es que independientemente de que se intente, como idea matriz, ser un poco más vertical e imprimirle un poco de más físico a las acciones, lo que el jugador nunca puede perder de vista es la inteligencia de juego. Usted puede intentar ser más directo, para llamarlo de alguna manera, o sea, ir más hacia adelante, no retener tanto a la pelota, no hacer un fútbol más circular, eliminar dos o tres pases hacia los costados y agregarle dos o tres hacia adelante. Eso es válido, está bien, pero la inteligencia de los equipos y la inteligencia de los equipos depende obviamente de la capacidad de decisión de los jugadores de descubrir cuándo vale la pena estos dos o tres pases hacia adelante o es necesario e imprescindible dos o tres pases más hacia los costados. Es necesario que el jugador descubra cuándo jugar un poco más rápido porque el equipo rival está desubicado, descolocado, porque hay espacio y porque vamos en ventaja numérica nosotros, pero hay momentos en que tú no puedes jugar más rápido, aunque la idea que se ha entrenado sea jugar más rápido y más hacia adelante, pero si el equipo rival tiene seis jugadores y yo apenas tengo tres, ¿y para qué voy a ir hacia adelante si me voy a chocar y lo más probable es que pierda el balón? Entonces yo creo que no es que el técnico Pediros trate de jugar más hacia adelante, más rápido, sino que entiendan él y los jugadores que cuándo se puede jugar más rápido y más hacia adelante. Nunca se puede perder el argumento de elaborar mejor el juego, pensar mejor la jugada, no depender exclusivamente de la potencia física de los delanteros que está alineando, sino que también haya un juego un poco más asociado, porque de eso se trata el fútbol en esencia. Pero ahora, la idea de jugar más asociado con las características de los tres delanteros que normalmente ponen Pediros y los tres mediocampistas que ponen Pediros, yo la veo bastante difícil. Es decir, no creo que la principal característica de los tres mediocampistas que normalmente ponen Pediros y los tres delanteros de los que ponen Pediros ayuden a que la selección Colombia tienda a respetar algunos momentos de pases, de asociarse, de juntarse un poco más cerca. Porque, bueno, los delanteros piensan todos en ir hacia adelante. Y los mediocampistas no tienen esa calidad de organizadores, de tiempistas. Ni siquiera estoy hablando de que sean jugadores de perfil, para llamarlo de alguna manera, ponerle una nomenclatura que todo el mundo entiende, el número 10. No hay un 10. No, no, pero no se trata ni siquiera que haya un Pío de la Rama o un Giovanni Hernández ni bueno. Se trata de jugadores que piensen y tengan los tiempos, manejen los tiempos que se manejan en algunas zonas del campo en algunos momentos, pero además también la sutileza, la sensibilidad para tener un sentido de asociación. Cuadrado es un jugador que, todos sabemos, piensa en gambetear. Pero si usted lo pone en la mitad de la cancha y por adentro, ahí se le complica. O a lo mejor ahí no va a destacar su mejor virtud. Porque ahí en la mitad de la cancha y el equipo saliendo, no es recomendable gambetear ni arriesgar la jugada. Y precisamente Cuadrado se ha caracterizado por arriesgar, por acelerar, por arriesgar la jugada, pero en otras zonas del campo. Yo creo que ahí me parece que por ahora hay un choque entre la idea y después la inteligencia y las características, aunque creo reconocer que Teiroz, William, ha sido coherente, salvo que tenga la excusa o la razón de que jugadores como James han estado lesionados, que Interito ha estado lesionados. Eso te iba a comentar que en defensa de Teiroz tenemos que decir que esos jugadores de los que tú hablas, que están ausentes en la selección, para que le den esa cadencia, esa situación de tiempista, para que se tomen una pausa antes, que no vayan siempre para adelante, los que están llamados a hacer esa función no están en óptimas condiciones. El caso de James, que está lesionado, el caso de Juan Fernando Quintero, que creo que son los dos jugadores referentes para ocupar esa posición en el medio del campo, la verdad no han estado bien de salud, porque Cardona definitivamente, que sería el otro volante que podría entrar a hacer esa función, pues definitivamente fue descartado por el cuerpo técnico a jugar por los llamados que han hecho. Ahora, yo te digo lo siguiente. William, y parece, aparentemente, pues, parece ser un tema que no es estrictamente futbolístico, porque, o la confirmación de que a él no le gustan ese tipo de jugadores como Cardona, para ese esquema. Yo quisiera pensar que es lo segundo que pudiera ser solucionable, ¿no?, a través del diálogo, etcétera. Pero si es lo primero, entonces ahí sí reafirmamos lo que estamos pensando de Crido, que él quiere jugadores de otro corte y que todavía no ha armonizado la idea suya con los jugadores que ha elegido para hacer un mejor fútbol. Claro, profesor Castel, con las buenas tardes. Los saludo aquí, Wilber Dow. Profe, le quería preguntar lo siguiente. Más allá de las opiniones que estamos tomando nosotros acá sobre cómo podría jugar el juego, cómo podría jugar Colombia, cómo podría mejorar, cómo podría regresar un poco hacia el nivel que presentó en los partidos de la fase de grupos de la Copa América, que es lo que se discute, lo que quizás preocupa es las respuestas y las declaraciones que da el profesor Queiroz cada vez que se le pregunta por el juego. Porque si bien hay errores que son notorios en la creación de juego, para el profesor Queiroz todo está muy bien, todo anda tranquilo, no hay ningún problema, que él sabe para dónde va, que lo dejan hacer las cosas. En ese es el último sentido estoy de acuerdo en que lo dejan hacer las cosas. Y se declaró el mayor autocrítico del mundo. Sí, por eso. Lo que preocupa es la falta de autocrítica del profesor Queiroz porque nosotros podemos opinar lo que queramos, pero al final el que está viendo las cosas del técnico y él es el que decide. Y pues si el técnico no ve esas situaciones, va difícil que va a ser ver a una Colombia que por lo menos trate de subsanar esos errores. No sé qué haría su opinión al respecto, profesor Cajal. Justamente, Huélder, hoy hablaba con un periodista del extranjero y me decía justamente eso, me decía que a él le parecía la declaración después de escuchar la rueda de prensa de ayer, que, bueno, él es un poquito más drástico y dice que hay algunas declaraciones de Queiroz que él siente, y no de ahora, de ayer, sino de otros días, de otras declaraciones que él está sintiendo que pareciera que Queiroz como que subestima un poco la capacidad de análisis, el concepto y la inteligencia del periodista colombiano. No sé si llegar hasta ese punto, lo que sí siento es que Queiroz, o por estrategia de ya un hombre de experiencia que no quiere decir todo públicamente y lo hace ante su grupo, ante sus jugadores, o definitivamente no tiene, o está mirando otros partidos, tiene otra manera de ver el trámite de un partido a través de algunos datos que grime, que a mí me parece que esgrimir datos en una secuencia de partidos amistosos la verdad no es la mejor manera de analizar el proceso de un equipo. Yo preferiría que el entrenador, después de varios partidos amistosos y pensando en el proyecto de eliminatorias o de Copa América, se dedicara a descubrir o a compartir opiniones estrictamente futbolísticas, de juego, de cambio, de ensayos que está haciendo, porque está buscando esto o aquello, está poniendo un jugador porque quiere verlo en esta posición o en aquella, porque pretende que le dé esto o pensar. Pero decir, por ejemplo, ahí le escuché al final, que le había ganado dos partidos a Perú, un 3 a 0 y un 1 a 0, que entonces le había convertido cuatro goles y no había recibido ningún gol en contra, entonces eso no sirve para nada, porque eran dos partidos supremamente amistosos, bajo ninguna, digamos, propósito de puntos ni nada de eso. Entonces, yo creo que sí, que es verdad, que el hombre no dice nada ante los micrófonos con respecto a un análisis más profundo del equipo, incluso cuando se refiere, se cuida hasta en las palabras para decir que se jugó mal. El otro día, después de la partida contra Perú, que jugó muy mal Colombia, él decía, bueno, ante Perú, que no se jugó no bien, es decir, para no utilizar la palabra mal, él utilizaba era no bien, no se jugó, se jugó menos bien, se jugó menos bien, así exactamente fue el que le escuché dos o tres veces. De pronto, es posible que sea una estrategia del conductor del grupo y que públicamente no se ve la obligación de decir todo lo que nosotros, en cambio, lo que estamos afuera, podemos decir. Javier, otra cosa es que remitiéndonos a los datos, los datos no lo avalan al profesor Queiroz, porque el partido que acaba de terminar con Perú, que el gol fue el minuto 94, 95 creo, o sea, en ese momento completaba 360 minutos sin hacer un solo gol. 418. Bueno, preor que hay a Wilmer, que tiene la estadística más clara, 418 minutos, o sea, cuatro partidos y algo, sin hacer un solo gol. Entonces, cuando tú le apuestas a la verticalidad con tres delanteros permanentemente, porque este es tu sistema, lo que hace es ilusionar al aficionado y al periodismo, y decir, oye, vamos a tener un equipo goleador, un equipo contundente en el área. Y resulta que, si nos remitimos a los datos, que es lo que tú estás trayendo a colación en razón de los dos partidos puntuales contra Perú, el resto de datos no lo avalan, porque en 418 minutos no fuimos capaces de hacer un gol. Y lo que se observa en la selección nacional es que, más allá de tener tres delanteros en punta, llegan de manera atropellada, porque sí, efectivamente, en ocasiones llegan con relativa frecuencia, pero llegan tan atropellados, tan falta de claridad al borde del área rival, que generalmente es un mar de confusiones. Inclusive, el gol que hizo Moreno fue un gol ahí de rebote. Atropellado. Un gol completamente atropellado. Entonces, más allá de que juegue con tres delanteros, hay que decir que lo que tiene que ver con la elaboración de juego en el equipo colombiano es realmente deficiente. Entonces, si nos remitimos a los datos, tampoco lo avalan. Y, desafortunadamente, en este tipo de relaciones contractuales con los directores técnicos y las selecciones de fútbol, lo que lo mantienen en el cargo son los resultados. Porque hay momentos en que los equipos están jugando mal al calor del análisis de los periodistas y al calor del análisis de los hinchas, pero los resultados tapan cualquier circunstancia. Y dicen, no, sí, está jugando mal, pero lleva 12 de 12. Entonces, la gente tiene que como que tragarse un sapo y decir, bueno, los resultados lo están hablando, pero es que en el caso de Colombia están sucediendo dos cosas negativas. Aunque, de todas maneras, es muy poco tiempo para entrar a juzgar definitivamente la labor del entrenador, ¿no? Porque, la verdad... Y también valdría la pena, William, en primer lugar, los análisis estadísticos, para mí, en partidos amistosos, en una serie de partidos amistosos, es secundario. O sea, realmente, en los partidos de preparación hay que mirar otros detalles. Cómo está funcionando el equipo, cómo se está moviendo el equipo, y mirar de acuerdo a todo ese análisis. Si se está fallando en la definición, si se está fallando un poco más en defensa, el equipo se parte, el equipo no está haciendo bloques, el equipo está elaborando poco, en fin. Es decir, esos aspectos estrictamente de política, no mirar si lleva cinco puntos, si logró tres victorias, si logró cinco empates, eso no es importante. Esas estadísticas hay que mirarlas en torneos oficiales. Es decir, en la Copa América, ya ahí sí. Bueno, ¿cuántos partidos hubo? Ganó tantos en tanto tanto. Bueno, ¿cuál es regular, aceptable? Todavía no. Y después, lo de los futbolísticos también, juntico a los puntos, los futbolísticos. Es decir, bueno, sí, se logró llegar hasta el partido contra Chile, pero ¿cómo se llegó hasta ahí? ¿Este día cómo se jugó? ¿Qué cosas buenas se vieron? Además, porque era un torneo que vino muy encima con pocos partidos bajo la dirección de Quiro. Entonces, había que ser un poquito más amplio, más prudente en el análisis de... Pero ahora no hay que hacer ningún análisis basado en estadísticas de nada. Hay que mirar cómo está jugando el equipo, cómo se está conformando, cómo está ganando armonía, funcionamiento, cohesión, qué cosas buenas y qué cosas malas. Y hay más cosas malas ahora que buenas en los últimos partidos. Entonces, y eso es el tema de jugar con tres delanteros e ilusiona inmediatamente a la gente. Es la ratificación, la repete contra ratificación y ojalá la gente por fin lo entienda que no es por jugar con tres delanteros tú vas a tomar los goles de los tres. A veces se hizo 20 en tal parte, este 25 y este 18. No es así. El fútbol es complementario. Es gente que se entienda y que el uno pueda jugar para el otro en determinados momentos. Es un funcionamiento global, general. Javier, te hago una pregunta. O sea, casi que hay una opinión general que coincide que en realidad a la selección Colombia para completar ese estilo vertical y profundo en el terreno del equipo contrario con quien se enfrente falta esa dosis de pausa, esa dosis de elaboración y de cadencia. Frente a la ausencia de Quintero, de James, ¿qué jugador se te ocurre a ti que podría ser llamado a la selección que de pronto pudiese desarrollar o desempeñar esa función? Ah, William, la verdad, yo pensaría que el otro sería Cardona. Estoy pensando exclusivamente en los jugadores que están en el exterior porque también creo que no hay una verdad, por supuesto que no y de pronto aparece alguien del medio local que pueda encajar y pueda aportar algunas cosas, pero sé cómo es el nivel internacional y la preferencia que hay por los jugadores que están en otro nivel, otro nivel de competencia, otra experiencia, otras experiencias a nivel internacional jugador de ese corte es Cardona en el exterior. Aquí en Colombia no sé, hay varios jugadores pero no siento es difícil, es difícil encontrar un jugador pero entonces frente a estas circunstancias porque es posible también que con las reiteradas lesiones de James y con Quintero que viene de una lesión realmente importante es posible que en un momento determinado no contemos con ninguno de los dos, entonces yo pienso que frente a la ausencia de estos dos jugadores que parece que son los que podrían en un momento determinado darle esa cadencia al fútbol colombiano complementaria con lo que se está haciendo, si no están ellos y no hay otro jugador que pueda desempeñar esa labor pues el técnico necesariamente tendría que aplicar una estrategia distinta, una filosofía de juego distinto para poder amalgamar y encontrar resultados distintos, no sé si coincide, o sea, ya no podría jugar a lo que está jugando. No, pero yo creo, William, que al contrario, a mí me parece que él no va a cambiar porque entre otras cosas no es una cuestión una idea que le fue surgiendo a medida que fue entrenando a los jugadores de Colombia, no, no, es que desde el primer partido que hizo Colombia bajo el comando de Queiroz un lunes festivo acá en Bogotá la despedida de la selección contra Panamá, partido que fue programado para la despedida, más que un short-off, pero ya a partir de ese momento empezó a jugar así, o sea, la idea del tipo es esa, el jugador con dos intereses, pero además con una característica en los tres delanteros, William, que no necesariamente juegan dos extremos, dos punteros, con características de puntero para desbordar y para alimentar al número nueve, que me parece a mí podría irme complementar un poquito ese trío de atacantes, sino que tres delanteros casi, casi han sido. Haciendo lo mismo. Iguales, más o menos, o sea, salvo, no sé, de pronto días, días, el otro día jugó el punterito izquierdo ese muchacho, Steve Mendoza, Mendoza, y tuvo unas cositas, unas reacciones del punterito izquierdo del punterito izquierdo aquel tradicional, acelera, zurdo, zurdo, y que me parece que hoy va a ser titular. Entonces, si usted pone un puntero izquierdo de esas características, un puntero derecho de las características de Villa, por ejemplo, el de Boca, y con un solo centro delantero, ahí me parece que pudiera haber, teóricamente, desde la alineación, más complementariedad, pero cuando pone a Roger Martínez, a Muriel, a Morelos, a Duván Zapata, como un día terminó jugando en la Copa América con cuatro centros delanteros, eso se volvió Colombia tirando el balón ahí a lo que saliera, bueno, al fin salió un pase entre cuerda de James y cabezazo de Duván Zapata para ganar, pero... Atropellamiento, si ya lo es. Sí, claro, claro, entonces, entonces hay cosas que yo veo que él las tiene como convicción, salvo que cuando venga Quintero y James, cuando estén bien, cuando estén en ritmo, él modifique en algo, no el dibujo, no la distribución en la cancha, pero obviamente con ese par de jugadores inmediatamente el estilo del equipo... No, y tendría que sacar a uno de los tres... Y tendría que sacar a uno de los tres de alante. Uno de los tres delanteros. Ahora, pero yo te digo... O sea, ahora, yo no entiendo... A mí me causa realmente sorpresa de que en este estilo que tiene Queiroz no llame al que, en mi opinión, en este momento, sería el mejor jugador para jugar a ese estilo que para mí es Rafael Santos Borré. Porque este jugador en River, por ejemplo... pero no me llaman William, acuérdate que está en Copa Libertadores. ok, pero yo creo que en este estilo Rafael Santos Borré sería un jugador fundamental porque, por dos cosas, primero porque es el primer defensor en el área rival. Es el jugador que obstaculiza la salida de cualquier central o de cualquier volante de primera línea porque es un jugador que tiene un estado físico impresionante y es un obstaculizador de la salida. Pero aparte de eso, la verdad, observo que ninguno tiene mejor movilidad que Santos Borré en el área contrario. Entonces, la movilidad que tiene Santos Borré que en una circunstancia como la que está jugando la selección es lo que más se necesita para tener y darle opciones de pases a la persona que venga con el balón ya sea desde el interior. Yo creo que sería un jugador fundamental en este sistema pero no sé si en razón de la participación de River en Copa no lo va a llamar pero yo creo que sería un jugador ideal para jugar en esto. Pero William, ojo que... A mí también parece que de los delanteros que hay en este momento un buen nivel en el fútbol colombiano en el exterior Santos Borré le agregaría inteligencia en los movimientos. No quiere ganar como los demás a través de la fuerza y la potencia física y arrastrar a los rivales que no está mal que es una condición necesaria también en el fútbol para un delantero y a esos muchachos no le ha ido mal entre otras cosas en el exterior. Pero Borré le agregaría mejores movimientos mejores diagonales. Además de que es un pasador Borré también. Además que sabe pasar. Mira, mira mejor la jugada. Estos nada más miran el arco y van hacia adelante y a veces hasta atropellados. En cambio Borré analiza mejor la situación y corre mejor hace mejores movimientos sin duda. Es mejor técnica para asociarse. Vamos a incorporar el doctor Barreto que está desde el farándula móvil. Buenas tardes doctor Barreto. ¿Qué tal el profesor Borrán sacada desde el farándula móvil de cualquier lugar de la ciudad? ¿Cómo me escucha? Excelente. 10 puntos sobre 10. Bueno, no quería desaprovechar la oportunidad de preguntarle al profesor Castell con su capacidad de síntesis o de sintaxis que me diga qué cree que pasó el domingo en Medellín. Los aficionados ayer hablamos sobre tres posibilidades. Una, a la primera que dijo Julio Avelino que dice que el equipo probablemente se cansó. Segunda, la que digo yo que el mensaje fue negativo porque cuando entró Pico hay un error ya que lo que se quería obtener con Pico no se logró obtener y al contrario quedamos nosotros no solamente no recuperamos sino que ya no teníamos jugadores para tener la pelota y hacer un planteo defensivo con retención de pelota. ¿O qué considera él que sucedió el domingo? Mira, mira Edgardo, a mí me parece que hubo dos o tres factores que se conjugaron. Uno, el Junior posiblemente que se haya cansado y la sustitución aparece cuando ya Nacional estaba dominando. Es decir, ahí yo creo que la sustitución tenía una buena intención de un jugador más recuperador porque el equipo realmente ya no la tenía porque Nacional estaba manejando la pelota. Dos, lo que siempre hablamos del inconsciente del jugador colombiano que va ganando 2 a 0 y piensa en el resultado y no piensa en el juego. Entonces se acaba de defenderle el resultado al lado de Viera cuando también vale la pena defender un resultado cuidando el balón o atacando incluso. También, claro que sí. Pero vamos a suponer que perdió fuerza para atacar. Una pregunta, Javier. Javier, una pregunta. En este momento que tenemos un técnico como Queiroz que parece que está intentando leer al jugador colombiano para obtenerle su esencia futbolística, darle una dinámica diferente, ¿eso es un problema para un jugador, para un técnico extranjero encontrarse con cosas y situaciones como esta? Esto es inherente al jugador colombiano o al jugador en el mundo y cuando como la anotas tú correctamente cuando está en una circunstancia de un 2 a 0 visitante comienza a leer el resultado y no el juego. Sí, es posible pero el jugador colombiano que está en la selección ha tenido experiencias en el exterior, en Europa, por ahí esa mentalidad la ha mejorado. El problema de Queiroz que no he encontrado es que esa dinámica que quiere implementar y que a veces se ve en varias acciones durante algún trayecto del partido la transforma en buen juego. Porque la dinámica por sí sola no es sinónimo de buen jugar. La dinámica es un elemento que se utiliza para jugar mejor pero para jugar mejor hay que ser excelente técnicamente y tener buenas decisiones y eso es lo que todavía la selección colombiano tiene. Pero el tercer argumento para finalizar y terminar la respuesta es que Nacional metió a los jugadores que saben jugar y que tienen capacidad de desequilibrio y juegan libremente y no el primer plan del prepartido que hizo Osorio en el primer tiempo que utilizó un fútbol hacia adelante tirando balones largos a dos centros delanteros sin elaboración sin fútbol porque él pensó que así se le podía ganar al Junior. Yo no sé qué razonamiento que análisis hizo para creer que a un equipo como el Junior tirándole el balón ahí a la olla le iba a ganar le iba a hacer daño bueno no le hizo ningún daño en el primer tiempo bueno cuando entró Vladimir cuando entró Candelo jugadores desequilibrantes entusiasmaron a Harlan hubo socios metió a Muñoz Muñoz es el goleador del Nacional y lo tenía en el banco un partido contra el Junior entonces cuando cambió eso me hizo ver William antes de comenzar el partido yo no conocía a este jugador Muñoz y a William y al doctor León le llamaba la atención que este jugador estuviese en la banca disculpa es verdad que estoy un poquito apresurado acá porque estoy en el consultorio pero te quería hacer otra pregunta desde lo futbolístico porque tú sabes que usted y yo no hablamos de costurero ni hablamos de nada de esas cosas nosotros hablamos de fútbol profesor Candelo eso dejémoslo nosotros usted conoce al Nacional y obvio que conoce al Junior en un partido como el del domingo donde el miércoles donde se juegan todos estos partidos se van a jugar todos pero por lo menos el primer partido donde se va a jugar todo es este miércoles ¿cómo ve usted políticamente al Junior y al Nacional no le parece que el Nacional de pronto es un poquito más que Junior mirando los jugadores que tiene la posibilidad de alinear Nacional es posible que el Nacional sostenga un poco más la intención y sostiene el ritmo y las ganas y el protagonismo lo puede sostener más tiempo hasta el final puede ser algo físico algo de entrenamiento algo mental no sé eso sería después otra explicación pero el Junior tiene más calidad para elaborar el juego y para darle una pincelada de técnica superior a la mayoría de la jugada y defensivamente Nacional no es el equipo más confiable que hay en Colombia bueno o sea que usted se atiene de dar un post usted nunca ha dado resultados pero o sea en síntesis si usted tuviera un millón de dólares en su mano lo apostaría con los ojos cerrados al Junior apostaría al empate bueno voy aquí entrando ya una última pregunta usted habla de vértigo velocidad en la selección usted no cree que un jugador que da cadencia como en su momento era Magneli esta vez no podría llegar a ser Teo en un momento dado más allá sin hablar de los Quinteros ni de los James usted no cree que tener un jugador como Teo en la banca sumaría pero primero yo creo que ya Teo no está para la selección para el nivel internacional de una selección de alta competencia sin embargo reconozco que sus características le caerían bien a una selección pero creo que Queiroz no va a utilizar a estos jugadores ni siquiera utiliza a Cardona que Cardona está jugando en México un juego con más ritmo con más exigencia física y a Cardona lo quita él no creo que tenga muy en la vista a Teo no yo creo que te pertenece al grupo de Julian ¿de qué? no usted se identifica con el señor doctor William Arza que consideran que ya los momentos de Teo pasaron y que no está para una selección Colombia yo creo que está para el Junior está para crear y regalarnos esas 4 o 5 jugadas como el gol de la pared el otro día contra Cúcuta que no solamente hizo la pared con James Sánchez sino que además se da el lujo de dar otro pase dentro del área cuando tenía para patear eso lo hacen jugadores que están enamorados del pase y que además tienen una extremada confianza igual con una serenidad que ninguno de nosotros tiene porque cuando uno ya entra al área ahí en la forma como en todo patea al arco bueno él todavía se toma un tiempo para dar un pase pero yo creo que está para el nivel colombiano y en defensa de Teo que hubiese de pronto salido en hombro del partido nacional más allá de la asistencia que hizo porque el gol de Piedraíto fue una asistencia de Teo tuvo dos asistencias dejando mano a mano ese 3 y desafortunadamente fue bueno y lapidada por el jugador que si a él hubiese capitalizado esos dos pases de Teo bueno Teo hubiera venido otra historia hubiese sido otra historia y hubiera capitalizado lo que es el como jugador porque hay que reconocer que luego en el segundo tiempo ya efectivamente puede ser por razones físicas y entonces ya no tiene el mismo rendimiento entonces claro pero Javier antes que te vaya yo pregunto lo siguiente mira la diferencia de los cambios que hizo Osorio y lo que hizo Comezaña yo analizo de la siguiente manera o sea con el partido ganado Comezaña trata de buscar un jugador de destrucción en el medio campo para tratar de quitarle la pelota al nacional en cambio Osorio piensa en meter tres jugadores que tengan la cadencia para manejar el balón y para tener elaboración de juego que fueron Muñoz Candelo y Candelo y Blacho y Blacho exactamente ahora la única razón por la que Blacho no es titular en ese equipo porque está lesionado porque Blacho es el reducido de ese equipo tenía una lesión y lo quiere ir llevando poco a poco definitivamente aunque lo anunció como titular aquí en Barranquilla entonces fíjate la diferencia unos piensan que la mejor manera de elaborar el juego es metiendo jugadores de manejo y otros piensan que la mejor manera es poniendo volantes que puedan destruir los avances del equipo contrario en cambio en Cúcuta pero fíjate ya termino en cambio en Cúcuta fíjate la visión distinta en Cúcuta metió a Inestrosa y metió a Cariaco que efectivamente son jugadores de vértigo de manejo de gambeta y le dio un gran resultado a un jugador de visitantes también los metió en Medellín lo que pasa es que el escenario el contexto del partido era distinto ya Nacional había tomado la iniciativa ya Nacional era más que el Junior desde la posición de la pelota y la iniciativa y entonces Junior no salía de esa postura defensiva de aguantar de responderle a Nacional y entonces lo que quiso fue reforzar un hombre más de marca Pico que Sánchez pero después metió a Cariaco y a Inestrosa y tampoco resultó porque ya ya era dominado ya estaba sometido por Nacional pero antes que te vayas Javier te pregunto lo siguiente eso del ADN del jugador colombiano de que cuando vas ganando 2 a 0 de visitante o de local piensa más en el resultado que en el juego ¿tú no crees que para eso se necesita también desde el cuerpo técnico alimentar una manera de pensar distinta porque si usted observa los partidos de la Eurocopa por ejemplo hay partidos que van 6 a 0 o 6 a 1 y el equipo que va ganando sigue tratando de hacer 7 y 8 y 9 goles o sea esa es la mentalidad le pregunto más allá de que eso sea un estigma el jugador colombiano que tal oye yo creo que desde el cuerpo técnico eso se puede revertir enviándole un mensaje distinto desde lo emocional ¿no? yo creo y una de las maneras de enviar mensaje es a través de la palabra pero también a través de las sustituciones si usted envía un mensaje a los jugadores enviando a alguien de algunas características el jugador es capaz también de asimilarlo de captarlo entonces el profe nos está diciendo que sigamos acaba de meter a Cariaco acaba de meter a Sandoval y entonces hay un mensaje también que he recibido por ahí por el jugador bueno profesor Gavier le agradezco mucho su participación desde la fría capital de la república y mucho éxito en la transmisión de esta noche bueno Wilber tuvimos la participación ya del doctor Barreto salió ya del aire este Wilber no Ademir Ademir se fue abuelo ahí que pasó con el doctor Portuano hoy que no no quien sabe no ha tenido participación en el programa alistando sus sus rechiflas y sus pitos para cuando venga Harlan en el día de mañana a enfrentar al junior de Barranquilla o sea es que con relación a Harlan yo lo veo realmente sobremodulado al pelado yo lo veo sobremodulado el partido domingo estuvo o sea se toma como muy a pecho cada jugada pero yo yo frente a comentarios distintos tendría que decir que Harlan tiene o sea tiene un gran nivel futbolístico yo creo que ese día jugó y la verdad es que lo agredieron bastante desde el punto de vista del botín o sea yo lo encuentro sobremodulado o sea lo encuentro como un estado de frustración de rabia como de no sé como de venganza no sé le noto algo en el accionar pero futbolísticamente yo tengo que decir que el hombre está jugando bien y la verdad es que con la sociedad Vladimir Vladimir Harlan le dan una gran cadencia y una gran posibilidad nacional desde el punto de vista de la elaboración ofensiva tenemos un oyente en línea buenas tardes con quien hablamos con Eusebio Consuegra buenas tardes ¿cómo estás Eusebio? ¿cómo te ha ido? ¿qué quieres aportar? me da pena estar como en semejante conversación tan interesante interrumpirlo pero era que quería aprovechar yo soy el presidente de la sociedad de ginecología y obstetricia del Atlántico y quería aprovechar ese espacio tan escuchado para invitar a los compañeros ginecólogos del Atlántico a que participamos participemos pacíficamente en la convocatoria del 21 de noviembre del presente año en ella en esa caminata manifestaremos como ciudadanos apegados a la constitución de la República de Colombia y haremos sentir nuestro descontento por la situación de la salud materna y perinatal regional y nacional por los bajos salarios honorarios médicos por los contratos de OPS que son desfavorables para obtener una pensión digna de la profesión para un ejercicio de la especialidad con calidad y eficiencia y rechazar especialmente los cierres sistemáticos de los servicios de maternidad como el que se va a hacer en la ciudad de Ibagué a principios de diciembre de acuerdo al comunicado nacional de la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia además y decir arengalos compañeros que juntos vamos a triunfar pero si tenemos una posición apática nos seguirán manipulando y nos derrotarán por eso aproveché este medio de comunicación para informarle y muchas gracias muy amable y escúchenme que lo haya interrumpido en semejante retórica que tiene sobre la selección Colombia y sobre el Junior de Barranquilla no se vaya doctor Eusebio tenga usted esta ventana informativa a sus órdenes estoy seguro que el director natural de este programa que también es médico colega suya el doctor Edgardo Barreto excelente radiólogo de la ciudad va a acoger con mucho gusto su participación y esta invitación que me parece muy válida para defender los derechos de los galenos de la ciudad tenga usted seguro que cuando usted quiera participar y quiera venir a opinar y quiera traer información como la que nos está trayendo esto es una esquina donde no solamente se habla de deporte también es una esquina donde entramos a dilucidar algunos aspectos sociales así que con la venia del doctor Barreto que seguramente va a estar de acuerdo le ponemos los micrófonos de todos juegan a sus órdenes para cualquier comentario que quiera hacer de eso y de lo que usted consigue de la salud muchas gracias por sus palabras y espero no interrumpir más esta conversación tan importante pero que se aproveche el espacio tan escuchado para motivar a los compañeros médicos de que debemos decentemente sin ningún tipo de inconveniente manifestar el 21 de noviembre con la caminata que será un éxito y que por mucho que nos hayan le hayan indilgado malas malas fibras nosotros vamos a marcar decentemente como colombianos que somos gracias ¿cómo es su apellido? ¿cómo es su apellido? Eusebio Consuegra Manzano el doctor Eusebio Consuegra Manzano presidente de la Sociedad de Ginecología excelente muchas gracias doctor Consuegra tenga usted estos micrófonos a su disposición siempre con mucho gusto interesante esto de la marcha realmente yo no recuerdo la verdad no recuerdo en otros tiempos ese furor por una marcha nacional como esta vez a nivel histórico que yo recuerde la marcha más importante que hubo fue la marcha del silencio se acuerda la que convocó Jorge Eliezer Gaitán en su momento pero usted está hablando del año 47 pero usted me dijo que en un momento pero le estoy haciendo referencia de la marcha del silencio que en su momento para manifestarse en contra del gobierno de turno que si mal no recuerdo era el de Mariano Espina Rodríguez se manifestaron con una marcha en nocturna con unas velas encendidas a través de diferentes ciudades del país donde se hacía absoluto silencio pero fíjese usted a donde tuvo que trasladarse para tratar de equiparar el furor que existe frente a esta esta marcha que la verdad tiene una connotación nacional y los diferentes los diferentes gremios los diferentes grupos ya sean profesionales de la medicina del derecho los sindicatos de trabajadores las todo este tipo de entidades oye parece que esta vez se van a ahondar fuerzas para dar un mensaje importante al gobierno incluso la primera vez que veo por lo menos en Barranquilla no sé pronto en otras ciudades porque es más común este tipo de protestas como por ejemplo Bogotá entonces digamos que se ve más pero en Barranquilla uno ya está viendo por ejemplo la misma universidad es suspensión de clases suspensión de jornadas laborales acortamiento de la jornada laboral precisamente porque bueno algunas de las personas van a marchar ese día otras porque precisamente por las vías por las que van a marchar pues le va a quedar más difícil llegar hacia sus casas entonces se hace este tipo de situaciones para precisamente coordinar el buen hacer de esta marcha que se espera que haya bastante muchas personas manifestándose en contra de las distintas situaciones que ha tenido este gobierno del presidente Iván Duque ojalá ojalá que las manifestaciones que como bien sabe todo el mundo es un derecho constitucional lo que tiene que ver con la marcha la protesta esta vez pues sea sea dentro de los parámetros de los parámetros de la paz de los parámetros del buen comportamiento doctor Portuano está usted en línea buenas tardes William Wilmer buenas tardes un saludo a todos disculpen no haya podido participar en la totalidad del programa pero estaba tendiendo unos problemas de un aparente fraude que me estaban haciendo con mi tarjeta de débito afortunadamente afortunadamente aquí en los Estados Unidos los bancos te avisan inmediatamente cuando ven un comportamiento extraño y pues ellos me preguntaron oiga usted está por casualidad en Madrid de España ojalá pero no no lo estoy encontraron un movimiento fraudulento en mi cuenta donde habían ya hecho una extracción de 700 dólares pero eso está cubierto por el seguro de la tarjeta pero me tocó ir al banco a enfrentar en la situación el problema aquí hermano es que tú cuando pagas con tarjeta y tú le das tu tarjeta de débito al mesero resulta que me dicen que aquí hay muchos meseros que le tiran un buen billete por escanear rápidamente y sacarle una copia a la cara de la tarjeta de débito y con eso te comenté hacen fraude así que inmediatamente así que me temo que eso fue posiblemente lo que pudo haber ocurrido pero te repito no pasó a mayores no doctor la recomendación es cuando se va a pagar con tarjeta de crédito o se hace con el datáfono portátil que usted ahí meta y saque la tarjeta de usted mismo o si hay que dirigirse al tándem al mostrador tiene que ir uno y observar efectivamente que la meta y la saque uno mismo y que no le dé chance para nadie porque ya están suplantando inclusive yo le mandé por ahí un video hasta las huellas bactilares las está falsificando doctor Portuano si lo vi no hermano la vaina está tesa la vaina está tesa y me dicen que en Colombia la vaina está un peor yo verdaderamente andaré con mis acostumbrados 300 mil pesos en mi cartera por la calle de Barranquilla espero que los atracadores no me estén escuchando pero yo creo que voy a andar con mi melodito en la cartería en el bolsillo oye William discúlpame supe que ahorita te estaba escuchando y presumí a Wilmer que yo debía estar preparando mis cánticos contra Harlan quiero dejar claro algo muy importante sobre el caso de Harlan Harlan es un muchacho que en Barranquilla fue severamente maltratado particularmente después de que se comió ese penalti de Menet de manera miserable el muy infeliz me triunfó a mí de haber ganado una suramericana y obviamente así me sentí decepcionado y con ganas de ahorcarlo obvio soy un fanático de Union soy un hombre que ya tiene la espada de Montes en el cuello que en cualquier momento el altísimo me manda a recoger y que quizá no vuelva a haber una oportunidad de levantar un título internacional pero más allá de eso lo cierto es que él fue un hombre maltratado en Barranquilla el que diga que estoy mintiendo me lo va a tener que demostrar fue maltratado todo el tiempo y es un muchacho virtuoso con el balón es un buen jugador de fútbol que debe ser protegido como lo dijo ayer el profesor Lucho Grau entonces resulta que ahora se le han montado a él porque juega impetuoso viejo men el hombre es un profesional pero cuando juega contra Union es otro partido para él debería ser un partido normal no, no lo va a hacer William no lo va a hacer porque él fue un hombre maltratado en Barranquilla él no es barranquillero él es Samaria entonces resulta entonces resulta que el muchacho por haber jugado con ímpetu ya le cogieron rabia y le inventaron unas declaraciones que empezaron a circular ayer donde él habló más de Barranquilla un montaje un montaje porque resulta que un conocido humorista de la ciudad quizás el más popular que hay en Barranquilla y uno de los mejores de Colombia en un chat particular que comparto con él y estamos otras personas entre ellas el doctor Barreto él dijo hablé con Hardan personalmente hoy y Hardan me dijo que jamás en su vida ha dicho algo contra Barranquilla y mucho menos en la última semana dándole entrevista a alguien para hablar mal de Junior o de Barranquilla pero ya el daño está hecho ya están preparándose en el chat de todos juegan hay profesionales hay un señor médico de casi 70 años que ese señor ha dado un cuchillo en la boca con ganas de desgollar a pobre Hardan entonces si gente educada gente preparada gente culta está llena de ira ¿qué se podrá dejar para el fanático raso? hay que tener mucho cuidado con eso no alimentemos odio respetemos al futbolista respetemos al profesional mal fuera que ese muchacho se acostara a dormir cuando jugara contra Junior el único que ha mostrado es ¡pum! dolor deportivo y eso hay que saludar yo creo que más allá de eso doctor Portuano hay mucho hincha que está adoptando esa posición con Hardan pero estoy seguro que le gustaría tener a Hardan y a Vladimir en Junior estoy seguro que en el fondo están esperando su regreso es posible pero yo prefiero no decirlo así porque lo único que está echándole es más limón a la herida la idea es aliviar y decirle a la gente que vayan a ver el espectáculo los dos de los equipos que mejor juegan fútbol en Colombia se van a enfrentar y se están enfrentando por la posibilidad de ir a luchar un título el man que no vaya al estadio el miércoles es un demente es un loco y es un hablador de basura cuando diga que ama Junior porque yo no soy a ti te consta William yo no soy diciendo a la gente hay que llenar el estadio pero mañana si hay que llenar lo mío necesita el apoyo de la gente necesitamos el apoyo de la gente definitivamente pero va a ser inevitable doctor Portuano esa situación aunque se llame a la calma digamos a que bueno no se digamos satanice a Harlan Barrera va a ser inevitable por lo mismo que usted decía si gente culta si gente inteligente de alguna manera que tiene la capacidad de separar su pasión como aficionado de su razón piensa que Harlan Barrera se merece todos los insultos del mundo que espera también el aficionado raso y puede pasar una situación similar a la que ocurrió cuando Maneli Torres volvió aquí a Barranquilla vistiéndose la camiseta nacional y lo que primero hicieron al llegar fue tirarle billetes de 50 mil pesos entonces así es ¿dónde lo tiraron? que yo no lo vi que hubiera tirado de plancha de billetes no le tiraron en serio no sé si de ahí a saber si eran verdadero o falso ahí si no sé pero si eran billetes con la cara del escritor Jorge Isaacs en ese entonces bueno de todas maneras hay que arreglar esa tensión que ir de bloco vamos a ganar a la nacional porque cuando nosotros le ganamos a la nacional siempre sentimos que le estamos ganando al mejor de Colombia sin ninguna duda nosotros nos volvemos a asegurar de que nosotros somos los mejores de Colombia y que mejor oportunidad mañana para que lo podamos hacer y sobre todo creo que el partido de mañana es propicio para demostrar efectivamente lo que vale y pesa Junior desde el punto de vista futbolístico porque la muestra que nos ha dado realmente creo yo que en cierto modo nos queda debiendo algo teniendo en cuenta y mirándolo proporcionalmente a la calidad de la nómina que tiene el equipo entonces la oportunidad bueno y creo que la última oportunidad porque si se pierde el partido de mañana ya el que pierda mañana yo creo que definitivamente no tiene posibilidad de clasificar la irregularidad del fútbol colombiano da para cualquier cosa uno quien quita que tal que pierda pero pierda el Tolima quedan vivos todos si correcto la irregularidad del fútbol colombiano realmente da para cualquier cosa pero yo creo que independientemente de eso Junior tiene mañana la posibilidad de demostrar futbolísticamente y por eso necesitamos la mejor versión de todos los jugadores de Junior de los referentes necesitamos mañana la mejor versión para poder ganarle a Nacional que efectivamente de acuerdo a la muestra que ha presentado en estos tres partidos en mi humilde opinión es el que mejor fútbol ha mostrado incluyendo inclusive a Tolima ¿cómo se llama este señor el que cobra los penaltis en Junior el champetero? Narvaez no va Narvaez no va a jugar por suspensión no va quien lo va a reemplazar a mí me hace un tanto que yo lo veo jugando mal no creo que sea Pico quien lo vaya a reemplazar si parece Pico pero uno no sabe que tal que Comesaña nos sorprende y termine saliendo con tres volantes de primera línea pero Comesaña siempre juega con un cabeza de área y creo que esta vez el jugador ha reemplazado por poner a James Sánchez cabeza de área no sé no sé bueno es difícil o sea infiriendo por lo que ha hecho Comesaña a través de los partidos o sea yo creo que el reemplazante titular de Narvaez va a ser Pico creo que Narvaez fíjate en un partido como este era muy importante es muy importante porque es de lo que le pone punto honor corazón al partido infunde respeto intimida y es un líder en ese aspecto yo creo que la verdad si muchas veces he pedido que de pronto se dosifique a Narvaez yo creo que es un partido como el de mañana era un jugador realmente importante para las aspiraciones de Junior pero bueno para los partidos hay que jugarlo doctor Portuano y creo que va a ser le cae la mamá que no va a ir con el control que no vaya mañana el metropolitano estando en barraquilla le cae la madre bueno nosotros todos esperamos que Junior le indique Portuano te veo en el teatrín William te veo en la comunidad el aire acondicionado te ha burguesado la verdad que los partidos de noche en el estadio generan ese tipo de pero bueno de todas maneras mañana estaremos aquí nuevamente William usted me está preguntando al principio para despedir con esta información Copa Davis Colombia perdió su primer punto en el día de hoy ante Australia cayó a Alejandro González por dos parciales de 6-4 ante Nick Quirios ahorita se enfrenta Daniel Galán ante Alex de Niñahur lo que pasa es que la selección colombiana de Copa Davis la verdad los jugadores están en el puesto 220, 215 y nos estamos enfrentando a jugadores top los únicos top que tenemos son las parejas de doble Navidad y fin de año con el sistema Cardenal